Si tu hijo 11k de la cama, no hagas esto. Mira este tip con los flotadores de espuma para piscina. Levantas la sábana y lo pones debajo del cobertor y de la sábana. O debajo de la sábana y la espuma si tienes espuma. Tiendes la cama y lo acomodas bien. Esto nos ayuda a crear una barrera que no se mueve fácilmente, es muy suave, fácil de poner, fácil de quitar y ayuda para que nuestros hijos no se caigan de sus camas.